¿Realmente todo el mundo necesita dormir 8 horas cada noche? ¿Cuánto tiempo necesitamos dormir en realidad? 8 horas. 8 horitas de sueño. 8 horas. 7 y 9 horas. Pero si son 8 horas, entonces, ¿qué pasa con estas personas? 8 horas de sueño. 5 horas de sueño. 5 horas de sueño. ¿Cómo es que ellos ni se acercan a las 8 horas de sueño y están perfectamente? Si de verdad necesitáramos 8 horas de sueño para sobrevivir, estas personas lo estarían pasando muy mal. Pero obviamente no es así. ¿Cómo es eso? La verdad es que esas 8 horas de sueño son más a modo consejo, porque no todo el mundo necesita dormir esas 8 horas. Hay gente que con menos de 8 horas ya tiene suficiente y también hay gente que necesita muchísimas más de 8 horas. No, bueno, eres un poco raro aquí. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cuánto tiempo necesitas estar durmiendo tú. Así como unos consejos para que al dormir duermas muchísimo mejor. Y para esto te cuento una cosita. Hace unos años, cuando iba al instituto, había días que mis horas de sueño se podían contar con una mano y te sobraban dedos. De hecho, me acuerdo un día que me fui a dormir a las 2 y media, casi 3, y me levanté a las 6 y media. Es decir, 4 horas de sueño. Y al día siguiente parecía otra persona. Ya que, por si no lo sabías ya, no dormir lo suficiente provoca muchísimos efectos negativos. Por ejemplo, esos días donde no dormía lo suficiente era mucho más propenso a comer comida basura y a ser mucho menos productivo. Además de estar cansado todo el día. Pero además de estas noches de sueño insuficiente, también ha habido noches donde me he pasado demasiado tiempo en la cama. Y esto también tiene sus efectos negativos. La única forma de no sufrir efectos negativos causados por el sueño es, y seguro que lo has adivinado, dormir las horas necesarias. En mi caso, este número sí que está alrededor de las 8 horas. Y esto lo sé porque lo descubrí yo mismo, no porque me lo dijera la recomendación. ¿Cómo conseguí descubrir las horas de sueño que necesitaba? ¿Te oigo preguntar? Muy fácil, el método científico. Durante un seguido de días dormí diferentes horas. Desde 6 horas algunos días, a 10 horas de sueño algunos otros. Y en función de cómo me encontraba al día siguiente, sabía si había dormido demasiado poco o exactamente lo que necesitaba. Y este pequeño experimento me cambió la vida, ya que pude descubrir cuántas horas de sueño necesitaba cada día para estar perfecto, y sobre todo sin ningún efecto negativo, al día siguiente. Y si tú no sabes aún exactamente cuánto tiempo necesitas estar durmiendo, te recomiendo hacer este experimento tú mismo. Eso sí, ten en cuenta que me refiero a horas de sueño, no horas en la cama, ya que por norma general, a lo largo de la noche nos vamos levantando de forma constante sin darnos cuenta, y esto nos quita horas de sueño. Así que para conseguir esas horas de sueño que nos hemos planteado, necesitamos estar un tiempo extra en la cama. Y para medirnos el tiempo que tenemos de sueño, existen muchos dispositivos que hacen esta medición por nosotros. Si no tienes una olla, seguro que sabes de los que estoy hablando. Con esto dicho, vamos a ver ahora los diferentes consejos que tengo para ti para que tu sueño sea muchísimo mejor de lo que tienes ahora. Pero antes de darte los consejos, te doy este regalo. Ey tú, ¿sabes que hay una sorpresita en la descripción? Te he preparado un libro para que sepas más acerca de la nutrición. Y ya que estamos con las sorpresitas, ¿qué te parecería sorprender hoy a mí con un like y una suscripción? Mientras te lo piensas, volvemos al vídeo. La mejor manera de tener un buen descanso es hacerlo en el tiempo correcto. Me explico. No es lo mismo dormir de 10 de la noche a las 7 de la mañana que de 12 a 9 de la mañana. Y a pesar de que en ambos casos hay 9 horas en la cama, nuestro cuerpo duerme mejor si nos vamos a dormir a las 10. Esto es porque nuestro cuerpo tiene lo que se le conoce como reloj circadiano. No voy a entrar en mucho detalle de lo que es porque seguramente ya lo has escuchado, pero lo que sí que te voy a contar es que nuestro cuerpo tiene un periodo que va de 10 a 2 de la mañana donde produce mayores cantidades de melatonina. Que si no sabes lo que es, en palabras simples, es una hormona que nos hace descansar muchísimo mejor. Cuando más tiempo estemos en este periodo conocido como horas doradas, más melatonina produciremos, lo que se traduce en un mayor descanso. Pero ¿cómo puedes irte a dormir a las 10 de la noche si no estás acostumbrado a irte a dormir a esa hora? Para responderte a esto necesitamos irnos al principio del día. El sol, por raro que parezca, nos ayuda a dormir. Esto es porque el sol es un factor muy importante en nuestro reloj circadiano. Si nos da el sol a primera hora de la mañana, nuestro cuerpo ya sabe que en unas 15-16 horas nos iremos a dormir. Es decir, desde el primer momento que nos da el sol, nuestro cuerpo empieza una cuenta atrás para irnos a dormir. Y esto es así desde principios de la humanidad. Lo que pasa es que actualmente tenemos un gran problema, las pantallas. Estas pantallas emiten luz, lo que confunde a nuestro cuerpo y aún más importante, a nuestro reloj circadiano. Lo que hace que esa cuenta atrás que te acabo de contar se altere. Una buena forma de evitar esta alteración es no usar ninguna clase de pantallas una hora antes de acostarnos. De esta forma no alteramos nuestro reloj circadiano y nos podemos ir a dormir a la hora correcta. Y dato curioso, no sé si sabes que la temperatura de la habitación en la que dormimos afecta directamente en la calidad del sueño que tenemos. Dormiremos muchísimo mejor en una habitación con una temperatura más baja. Esto es así porque de esta forma bajamos nuestra temperatura corporal. Porque no sé si lo sabías, pero nuestra temperatura corporal es diferente cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. De hecho, cuando estamos durmiendo y sacamos el pie de la sábana es por este mismo motivo, porque nos ayuda a bajar nuestra temperatura corporal. Y la verdad es que tiene muchísima logia que sacamos el pie porque es en el pie donde encontramos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas de todo el cuerpo. Para poder dormir en una habitación con la temperatura más baja posible yo lo que hago es dormir todo el año con la ventana abierta. Sí, incluso en invierno. De esta forma consigo que la temperatura de la habitación sea más baja y además que se vaya moviendo el aire. Que esto es otro consejo para dormir bien. Te cuento. La calidad del aire afecta directamente a nuestra calidad de sueño ya que si dormimos en una habitación cerrada sin circulación de aire a medida que pasen las horas disminuirá la calidad de este ya que iremos quitando oxígeno y iremos liberando CO2. Para evitar que esto pase tenemos que ir renovando constantemente el aire de la habitación. La forma más simple, abrir una ventana. Pero si esto no es una opción, hay diferentes aparatos que consiguen limpiar el aire para que tú tengas un mejor descanso. Y hablando de un mejor descanso, ¿nunca te ha pasado de que has dormido mejor con una sábana con un pequeño peso? Seguramente sí, porque se ha demostrado que las sábanas con peso mejoran la calidad de nuestro sueño. Una pequeña presión en nuestro cuerpo nos relaja. Es por eso que los masajes se sientan tan bien y nos encantan los abrazos. Dormir con algo que ejerza una pequeña presión en nuestro cuerpo nos ayudará a dormir mejor. Y como ya sabías antes de empezar este vídeo, dormir es muy importante para tener una muy buena salud. Lo que quizá no sabías es que dormir también es muy importante para conseguir una muy buena forma física. En este vídeo te cuento que otros factores son increíblemente importantes para conseguir un cuerpazo. Y seguro que nunca hubieras pensado que eran tan importantes. Nos vemos en este vídeo y no olvides darle a suscribirte.